¿Quién ganaría en un combate? El hipopótamo o el cocodrilo de Nilo. El hipopótamo posee unas fuertes mandíbulas y largos colmillos y su masa corporal es de 1,500-1,800 kilogramos siendo macho, adulto, mientras que la hembra 1,300-1,500 kilogramos. Cocodrilo del Nilo puede superar los 5,5 metros de largo y pesa más de una tonelada. Con un mordisco de más de 2,200 kilos de fuerza por cada 2,5 centímetros, el cocodrilo atrapa a su presa y la mantiene bajo el agua para ahogarla y si te atrapa no durará en arrancarte el brazo o cualquier extremidad. Yo creo que la ventaja la tendría el hipopótamo por su tamaño y los colmillos, pero esa es mi opinión. Comenta cuál es tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.